¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy básico y es que vamos a aprender a formatear discos con Mac ya sean llaves USB, discos externos SSD, pero además no te pierdas el final porque hay algunos truquitos que lo mismo no conoces ¡Venga! ¡Vamos allá! Bien, pues vamos a aprender a dar formato a este fantástico disco que es SSD de alta velocidad que además se puede conectar incluso al nuevo iPhone 15 y al iPad y a esta llavecita que además la utilizo muchísimo y me salva de muchos problemas. Te voy a dejar los enlaces aquí arriba y en la descripción del vídeo. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger y vamos a enchufar este disco aquí al Mac y una vez enchufado vamos a ver que aparece un icono de nuestra unidad. En este caso, como ves, tiene un icono diferente y es porque este disco de alta velocidad lo utilizo para hacer copias de seguridad de todo mi Mac. ¿Que no sabes cómo va esto de las copias de seguridad? Pues aquí arriba te dejo un vídeo y en la descripción para que continúes aprendiendo cosas de Mac, de cómo crear una copia de seguridad. Dicho esto, nos vamos a ir aquí abajo al Launchpad y de aquí vamos a abrir la carpeta Otros y en Otros vamos a abrir esta aplicación que es la utilidad de discos. También la puedes buscar, utilidad de discos y ya está. Pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11 a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a CaseFan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Vamos a ir aquí abajo al Launchpad y de aquí vamos a abrir la carpeta Otros. Y en Otros vamos a abrir esta aplicación que es la utilidad de discos. También la puedes buscar, utilidad de discos y ya está. Bueno, una vez aquí dentro, vamos a ver que tenemos las unidades, que en este caso veis que tengo aquí un disco duro interno que tiene como varios volúmenes. Bueno, este, como veis, que tiene la capacidad de mi ordenador, que es de un tera aproximadamente, lo que vamos a hacer va a ser esconderlo un poquito para quitarlo de en medio. Y aquí tenemos este disco que acabo de pinchar, que es el SSD de 500 GB. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver una cosa y es que si le damos al botón de aquí arriba de intentar borrar, vamos a ver que nos permite poner el nombre y darle el formato que queramos darle. Bien. Bueno, hasta aquí todo bien, pero no, no va bien la cosa. Ahora, porque realmente nos están ocultando cosas. Tenemos que ir a la barra superior y le vamos a dar a visualización, mostrar todos los dispositivos. Ahora vemos que se nos han desplegado un montón de cosas en la barra de la izquierda. Voy a cerrar lo que es el disco interno para no tener problemas. Y mirad que ha pasado. Resulta que yo estaba intentando formatear una sola parte de la llave y por eso no me dejaba hacerlo. Y es por lo que normalmente da un montón de errores. Confirma que tiene seleccionada lo que es la raíz del disco, porque puede tener varias particiones. Y ahora sí que le damos al botón de borrar. Le damos a borrar y vemos que ahora aparecen tres campos muy importantes. El primero siempre es el mismo, es ponerle la etiqueta que quieras que vaya a tener la llave o el disco duro. Y en los otros dos, ahora vamos a ver en profundidad qué combinaciones hay y qué es lo que podemos hacer. Así que vamos allá. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de los formatos y demás. Dependiendo para qué uso le vayamos a dar a nuestro disco, en este caso, si nosotros tenemos un sistema operativo de Mac que va desde el propio Lion, que es el más antiguo, hasta el High Sierra, el formato que tenemos que poner es sí o sí Mac Oc Plus con registro y luego mapa de partición GUID o WIT. Esto es básico para que pueda funcionar ese disco con estas plataformas. En el segundo escenario que vemos aquí de combinación, ya es a partir de sistemas operativos, a partir del Mojave, pasando por el Catalina, el VIXUR, el Monterrey, el Ventura y el Sonoma. Con estos tiene que ser sí o sí la siguiente combinación. APFS con formato de partición GUID. Y en el tercer escenario, yo quiero una llave para poderla mover entre sistemas operativos, entre un Windows y un Mac. Por ejemplo, pasar archivos de mi Mac a un reproductor de medios o directamente a un PC. Entonces, para eso, el que tenemos que poner es el siguiente. Como siempre, el nombre de la etiqueta que queramos poner, esa siempre nos da igual. Y el formato es el EXFAT y en el esquema de particiones tenemos que poner el registro maestro de arranque. MBR. Perfecto, pues aquí os dejo este pantallazo donde tenéis todo el esquema de particiones dependiendo para lo que lo vayáis a poner. En mi caso, yo tengo el último sistema operativo de cuando he hecho el vídeo, que es el Sonoma. Y la verdad es que quiero formatearlo y ya está para almacenar cosas dentro de mi Mac o hacer copias de seguridad, como os he dicho. Por lo cual, yo voy a utilizar el APFS con partición WID. Y una vez seleccionado esto, le vamos a dar a borrar. Esto va a tardar un poquito, no va a tardar mucho. Y aquí aprovecho para contaros que si os da error, hay muchas veces que os pueda dar errores, a mí me ha solucionado el formatear, por ejemplo, un disco con el formato EXFAT, por ejemplo, con partición MBR. Y una vez hecho esto y borrado, me ha dejado borrar particiones que son un poquito más complejas. Y luego he vuelto a formatearlo con Mac OS Plus, con registro o con APFS o con el registro que realmente nosotros queramos. Pero si os da errores, también puede ser por este tipo. Si ya os dan errores más graves, es porque realmente la llave está mal y no os la podemos formatear directamente con el Mac. Tiene que ser, pues a lo mejor, incluso aunque te parezca mentira, utilizar un Windows para poder, digamos, recuperar lo que es la llave, no la información. Bien, y una vez termina el proceso, ya vemos que tiene el check-in de color verde y ya podremos utilizar la llave para lo que nosotros queramos. Realmente nos ha quedado un disco limpio y listo para ser usado. Si te ha gustado este vídeo, compártelo y darle al me gusta, que esto me ayuda bastante. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.